UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO NOTICIAS. Presidente Sebastián Piñera anuncia que reformulará la ley antiterrorista. El mandatario cumplió una maratónica jornada de reuniones en Temuco. Con cerca de 300 niños, el programa Proventa UFRO inició sus actividades 2018. Y este sábado se inicia el Panamericano de Racketball con entradas gratuitas y la presencia de la número uno del mundo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Y se lo contábamos en titulares, el presidente Sebastián Piñera anunció en Temuco que reformulará la ley antiterrorista y además planteó un acuerdo nacional por la paz y el desarrollo por la Araucanía. Acompañado por los ministros del Interior, Desarrollo Social y Salud, participó de una serie de reuniones en Temuco y padre las casas en una maratónica jornada. Hola, presidente. ¿Qué le dice a la Araucanía? ¿Qué le dice? Vamos a dar un segundo. Fue su primera visita a regiones y eligió a la Araucanía, según sus palabras, como una señal política y de preocupación a la región más pobre de Chile. Inició sus actividades encabezando la primera reunión del año de macroseguridad que integran las máximas autoridades policiales, los fiscales de los ríos Valdivia y la Araucanía y los respectivos presidentes de las Cortes de Apelaciones, además del ministro y subsecretario del Interior. Tras ello, el presidente Sebastián Piñera anunció que reformará la ley antiterrorista, redefiniendo el tipo penal para facilitar una interpretación objetiva de los hechos, incorporando técnicas investigativas de mayor eficacia y estableciendo una norma especial de competencia para su investigación y juzgamiento, que podría derivar en que algunas causas sean vistas por tribunales de otras regiones. Y finalmente, a diferencia de la iniciativa del gobierno anterior, esta indicación que voy a firmar hoy día contempla que los delitos de terrorismo se cumplen o se pueden cometer no solamente por grupos organizados, sino que también por terroristas individuales, los lobos solitarios o los unibombes, porque ellos también pueden cometer delitos terroristas. Con la presencia de la Asociación de Víctimas y Parlamentarios de Chile Vamos, la agrupación Paz por la Araucanía, ministros y el recién asumido general de Carabineros, Hermes Soto, Piñera dio cuenta de las modificaciones, que incluye también una profunda modernización tecnológica a las fuerzas policiales. El proyecto que estamos presentando cumple con todos los estándares que garantizan el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos de nuestro país. Me han robado animales, me han quemado, me han disparado, me han tirado bombas. ¿Y la justicia dónde está? Para nosotros no existe, en el gobierno anterior no existió jamás nunca la justicia, nunca, nunca. Lo que anunció el presidente para nosotros es un paso más que se está dando, que él haya reconocido que en la nueva región hay terrorismo. El terrorismo se ha implantado hace mucho tiempo y no había sido reconocido por el otro gobierno. La verdad que nos parece extraordinario, la verdad que muchos de los puntos que el presidente anunció hoy día nosotros lo habíamos trabajado anteriormente y nos parece extraordinario. Esperemos que hoy día sí se tenga con el apoyo para poder sacar estas modificaciones adelante. Creo que esto es tremendamente importante, que hayan agentes encubiertos, como en otros países del mundo, que hayan testigos protegidos, porque en estos momentos hay testigos desprotegidos que ustedes han visto que le dejan un volante con una bala al testigo que dice algo. Todos los sectores políticos en algún momento han manifestado la necesidad que tiene de Chile de tener una legislación antiterrorista que sea moderna, que respete las garantías ciudadanas, que respete los derechos constitucionales, pero que al mismo tiempo sea eficaz en la lucha contra el terrorismo. Así que tenemos una gran oportunidad. Señal extraordinaria, el presidente a las pocas semanas era asumido, está en la Araucanía y está proponiendo medidas concretas, modificaciones legislativas que van en beneficio de evitar la expansión del terrorismo en esta región. Así que lo oramos profundamente. Creo que ha recogido las inquietudes de una región completa, que era una amplia mayoría. A pesar de estar invitados los parlamentarios de la oposición, ninguno asistió a esta actividad. Incluso el ex intendente Francisco Huanchumilla y actual senador utilizó sus redes sociales para graficar, de este modo, la visita presidencial. Aquí no sobra a nadie. Y me lo encontraría lamentable que se resten parlamentarios nuestros, de nuestra región, que sé que tienen las mejores de las intenciones, no solo al país, sino que para esta región especial en la Araucanía. Y por lo tanto la discusión tiene que partir con todos. Y por lo tanto restarse me parecería muy malo, una muy mala señal. Después de esta actividad, el mandatario se reunió con diversos gremios regionales. Más tarde, la comuna de Padre de las Casas fue la elegida por Piñera para anunciar frente a la sociedad civil un acuerdo por la paz y el desarrollo de la región. Vamos a tomar medidas también para incrementar y facilitar la participación de los pueblos originarios en esta industria del turismo. Por ejemplo, incorporando al pueblo mapuche a la administración de los parques nacionales que estén en áreas de desarrollo indígenas. ¿Quién mejor puede administrar y lucir esos parques que aquellos que los han conocido desde siempre? A nosotros, y se lo dijimos al presidente en antes, nos parece inmoral que en 50 años que tiene existencia el FOSIS, ha señalado que los pueblos originarios somos los más pobres de Chile. Y en 50 años han pasado todo tipo de gobiernos, desde Fremontalba, Allende, Pinochet y todos los presidentes posteriores, y nosotros seguimos marcando el último lugar. Pensamos que la solución es no seguir haciendo lo mismo, hay que hacer cosas diferentes, y dentro de las cosas diferentes es trabajar con los mapuches y no más para los mapuches, porque no somos discapacitados. Luego de este discurso, Piñera visitó las obras del nuevo hospital de Padre Las Casas que está en plena construcción, retornando posteriormente a la capital. Y a pesar del gran contingente policial que se levantó en las inmediaciones de la Intendencia Regional, este viernes las hortaliceras se manifestaron nuevamente en pleno centro de la capital regional, contra los abusos de los que habrían sido víctimas durante esta semana, producto del decreto municipal que prohíbe el comercio ambulante en este sector de nuestra ciudad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció acciones legales ante denuncias que recibieron por el violento actuar policial. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A poco más de una cuadra de la Intendencia de la Araucanía, lugar donde se encontraba el presidente Piñera, ocurrían estos incidentes entre hortaliceros y carabineros. Así como lo anunciaron durante esta semana, a eso de las 11 de la mañana, cerca de un centenar de personas marchó por el centro de Temuco en contra de un decreto municipal que impide la venta de productos en el centro temuquense. A pesar del fuerte despliegue policial que se levantó en las inmediaciones del edificio del gobierno regional, la manifestación dejó cinco personas detenidas. No solamente era marcar pacíficamente para que el presidente supiera lo que estaba pasando en la Araucanía, lo que él sepa lo que está pasando con la mujer en Mapuche, de aquí, de Temuco. ¿Y ahora ustedes van a seguir? Vamos a seguir, si él no quiere hoy día, vamos a seguir durante la semana, pero no vamos a descansar porque lo humillaron demasiado. Observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos se hicieron parte de una movilización en la que aseguran existió vulneración de derechos, realizando un llamado a la autoridad a solucionar el conflicto a través del diálogo. Se da además en el contexto de la venida del presidente de la República, es decir, el peor de los escenarios a mí me parece que esto debe resolverse por la vía del diálogo democrático. Y como digo, el derecho a la manifestación pública es un derecho humano que se encuentra consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos. La autorización previa no es un requisito que condicione el ejercicio de ese derecho. Lo único que queremos es que se respete nuestro derecho ancestral, que es poder vender nuestros productos de nuestra tierra, nuestra hortaliza, nuestra fruta. Nos estamos robando y tampoco le estamos pidiendo plata a algún alcalde o algún presidente que nos dé. Lo único que queremos es que se respete nuestros derechos. Desde el organismo a cargo de la protección de los derechos, se confirmaron que han recibido denuncias por parte de mujeres mapuche que habrían sido golpeadas en los incidentes de esta semana, por lo que ya anunciaron acciones legales. Esas acciones judiciales las estamos estudiando, porque hemos efectivamente recibido denuncias por parte de hortaliceras que han sufrido un trato cruel. Esas denuncias las hemos recibido tanto en los recitos policiales en los cuales hemos ocurrido, como en la oficina del Instituto Nacional de Derecho Humano donde hemos recibido a las pequeñas productoras. Este sábado los detenidos serán puestos a disposición de la justicia, mientras los hortaliceros del centro de Temuco anunciaron seguirán sus movilizaciones a ser escuchados por las autoridades y dar solución a sus demandas. Y cambiamos de tema, porque en su visita a Temuco, el ministro de Salud confirmó que se trabaja para mejorar los protocolos de ayuda a mujeres que hayan optado por interrumpir su embarazo en nuestro país. Ya se han realizado procedimientos donde, desde el gobierno, señalaron que existen falencias que se deben mejorar. El ministro de Salud, Emilio Santelices, en su paso por Temuco, aseguró que el gobierno cumplirá al pie de la letra la ley de aborto en tres causales, rechazando de esta manera las críticas por la modificación que realizó su cartera al protocolo de objeción de conciencia, la cual favorecería a las instituciones privadas, según la oposición al gobierno. El nuevo procedimiento beneficia a organismos privados, ya que junto con negarse a realizar un aborto, estas podrían seguir recibiendo recursos públicos para continuar con sus labores aseguradas. El secretario de Estado dijo que las instituciones privadas, objetoras de conciencia, seguirán con sus convenios fictales, pese a no practicar abortos. El titular de Salud agregó que las mujeres van a poder acceder a estos centros, tal como lo señala la ley, y aseguró que la modificación tiene relación con que estos recintos tendrán que hacerse responsables y bajo costos de ellos, que van a tener que asumir trasladar a las personas a un centro donde no exista objeción de conciencia para realizar la interrupción del embarazo. Tenemos declaraciones del ministro de Salud. No hay ningún alcance que modifique ni la ley, ni su reglamento, ni el acceso, y de hecho que las mujeres tienen a aplicarse un aborto en alguna de las tres causales cuando ellos lo requieran. Las mujeres van a poder acceder a estos centros, y tal cual como lo señala la ley, estos mismos centros se tendrán que hacer responsables y bajo costos que ellos van a tener que asumir del traslado de estas personas a un centro en donde no exista objeción de conciencia. Eso no se ha modificado, de tal manera que aquí no se va a producir ninguna modificación, ni ningún perjuicio, con aquellas mujeres que acudan a alguno de estos centros porque ellos se tienen que regir por lo que efectivamente existe. Lo contábamos en titulares, 296 niños y niñas serán parte del programa Proventa UFRO durante este año, los que podrán disfrutar de una serie de actividades que les permitan aprender haciendo diversas materias académicas, las que esperan mostrar como ya es tradición con la feria que este año pretende realizar fuera de las dependencias de nuestra casa de estudios. Como cada año, en el comienzo del otoño, Proventa UFRO dio inicio a su año académico con una ceremonia en la que se orienta los trabajos que se realizarán durante el semestre. Este año serán 296 niños y niñas que participarán del programa, quienes contarán con diferentes clases y talleres en los que aprenderán y reforzarán contenidos académicos de distinta índole. Entre este año se nos vienen muchos cursos, muchos talleres, celebraciones, la verdad, un sinfín de actividades culturales y de toda índole que buscan justamente potenciar a cada uno de estos niños y niñas, 296 estudiantes de 12 comunas distintas. Proventa UFRO cada año va creciendo, va potenciándose más y más. Este año estará marcado por el ingreso especial de los estudiantes a la educación superior, sistema que la Universidad de la Frontera comenzó a utilizar en el proceso de admisión del 2018 y que continuará desarrollando en el futuro cercano. Y complacido por el reconocimiento que la Universidad de la Frontera da a estos niños y niñas que están en Proventa UFRO a través del grupo de desempeño destacado Proventa UFRO, que abre a través de lo que son vacantes de admisión especial, oportunidades para que los estudiantes accedan a la Universidad de la Frontera, además de los caminos de PSU y otros tipos de vías de admisión a esta universidad. Tenemos cada día una universidad más abierta, más inclusiva, con mayor diversidad, lo cual nos enriquece mucho como sociedad y como institución. Pese a que recién comienza el semestre, las autoridades del programa ya piensan en la Feria de Proventa, la que pretende llevar a un espacio en el que más gente pueda ver los trabajos de los estudiantes, contribuyendo de esa forma a la enseñanza de miles de personas en la región. Momento de hacer un alto en las informaciones y luego regresamos con más noticias. Esperemos. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. Nosotros trabajamos arduo para derribar estos mitos y lo conseguimos. Somos la mejor universidad estatal de regiones del país y sentimos que es solo el comienzo. Ingresa a derribandomitos.ufro.cl y conócenos. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Y ya estamos de regreso homenajeando a la primera generación egresada de la unidad y con la firma de un convenio con otras casas de estudios, la Facultad de Odontología dio inicio a un nuevo año académico. Ceremonia que se da en el marco de su aniversario número 25 que tiene situado a la carrera como una de las mejores del país. Un convenio entre las seis universidades estatales que imparten la carrera de Odontología fue el broche perfecto para dar inicio al año académico de la facultad que tiene esta carrera en la Universidad de la Frontera. Son las universidades de Chile, Antofagasta, Valparaíso, Arturo Prat de Talca y la de la Frontera, que por medio de este acuerdo potenciarán la educación de pre y posgrado de todas las instituciones de educación superior. Esa pregunta es importante y altamente significativa porque la idea del convenio es fortalecer la formación de los estudiantes pre y posgrado. Por suerte, la nueva ley de educación superior establece que en el próximo periodo aprobada la ley es obligación a estar acreditada en la carrera de Odontología y que más que la red estatal entonces tenga todas sus facultades o carreras acreditadas en función de esa nueva ley, de modo que eso es altamente significativo y esperamos tenga un impacto en la formación de nuestros egresados cirujanos dentistas en el futuro próximo. Este acuerdo, sumado al aniversario número 25 de la carrera, son la muestra del desarrollo que ha tenido la unidad académica al interior de la Casa de Estudios. Sí, he estado muy contento hoy día por celebrar los 25 años de la creación de la carrera en una ceremonia muy simbólica donde nos acompañan colegas que ingresaron en la primera generación en el año 93 y también nos acompañan en esta ceremonia los siete decanos de las universidades estatales que dictan la carrera de Odontología. Tenemos muchos desafíos por delante y vamos a tratar firmemente en esta etapa de realizarlo en colaboración con la Universidad del Estado de Chile. Durante la ceremonia de inauguración del año académico se rindió homenaje a la primera generación egresada de la carrera quienes valoraron el crecimiento que ha tenido la formación de profesionales en la institución de educación superior. Para nosotros fue un desafío, un desafío tanto como alumnos como para toda la universidad, los académicos y los directivos de comenzar esta nueva carrera dentro de la región de la Araucanía y la cuarta a nivel nacional. Por lo tanto teníamos una gran tarea por delante. De esta forma la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera continuará desarrollando actividades académicas para que la formación de profesionales sea con más estándares de calidad entregando cirujanos dentistas de primer nivel para nuestro país. Y a poco más de una semana de iniciada la campaña de vacunación contra la influenza las autoridades pronostican un buen escenario para el invierno luego que cerca del 15% de la población objetivo ya recibiera la dosis de una ampolla que ayuda a prevenir cuadros severos de una enfermedad que tiene síntomas muy similares a una gripe cómoda. Hace poco más de una semana se inició la campaña de vacunación contra la influenza. En la región de la Araucanía son 324.000 las personas que deben recibir esta dosis para prevenir situaciones graves derivadas del contagio de una enfermedad que se transmite al momento de toser, estornudar o mediante secreciones nasales. A la fecha, según lo detallado por la Ceremi de Salud, las cifras muestran un aumento de personas que han recibido la inyección en comparación al 2017. Llevamos ya un avance regional de alrededor de un 15% de personas inmunizadas lo que habla muy bien de la aceptación que ha tenido este año la vacuna por sobre todo los grupos vulnerables que en años anteriores estaban un poquitito más esquivos sobre todo los adultos mayores donde habíamos tenido las más bajas coberturas. A la fecha van 125.000 vacunas repartidas en toda la región permitiendo pronosticar un mayor porcentaje de personas con sus dosis durante este invierno considerando que el año pasado solo 271.000 personas recibieron esta ampolla. La población objetivo sigue siendo mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas con más de 13 semanas de gestación y niños entre los 6 meses y 6 años. Cada uno de ellos puede acceder de manera gratuita a la inyección en los vacunatorios habilitados. La vacuna influenza está incluida dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones por lo tanto es una vacuna que no tiene costo dentro de los establecimientos públicos y también en algunos privados acá en la comuna de Temuco. Las personas que no estén dentro de los grupos prioritarios definidos por el Ministerio de Salud y que deseen igual vacunarse pueden hacerlo adquiriendo las vacunas en las farmacias comerciales. La vacuna es la medida más efectiva para prevenir la infección y resultados severos de un virus que tiene síntomas muy parecidos a una gripe común pero que en Chile se puede combatir de manera gratuita luego que se considerara parte del Programa Nacional de Inmunizaciones. Y se acabó la espera. Este sábado 24 de marzo se dará inicio a la versión 31 del Panamericano de Racketball que se desarrollará en el Centro Deportivo G2. La presencia de las mejores exponentes de la disciplina es el gran atractivo que tendrá este certamen que contará con entradas gratuitas para todos los que quieran asistir a este evento. Ya está todo listo para una nueva versión del Panamericano de Racketball que se disputará en Timuco desde este sábado 24 y hasta el próximo 31 de marzo. Son más de 100 participantes que disputarán alrededor de 1.300 partidos contando en la capital regional con los mejores exponentes de la especialidad. Son 1.300 partidos más o menos calculados. Te indicaba que estamos en la versión 31 del Panamericano de Racketball. Una versión que ya camina, ya madura, ya todos los países están habituados a traer a su deportista. En particular la cita de este torneo son 16 países los que van a estar compitiendo. Entre ellos los países referentes como México, como Estados Unidos, como Bolivia. En lo deportivo, las 12 delegaciones que participarán del torneo ya están en Timuco y han estado entrenando en el recinto deportivo G2 preparándose de la mejor forma para obtener la medalla de oro. No, vengo con expectativas altas, por lo menos, o sea, mínimo meterme en una semifinal, una final. En doble sí, la idea es llevarnos el oro. Y nada, pues hemos entrenado súper fuerte y súper preparadas. Bueno, nosotros como equipo tenemos altas expectativas, estamos viniendo con equipo completo. En damas estamos en búsqueda de una medalla ya sea en doble o en el single. Las mejores del mundo y los mejores del mundo están en América, porque es un deporte mayormente jugado en América. Entonces un panamericano tiene a los mejores del mundo tanto en hombres como en mujeres. Es un torneo muy emocionante y muy competitivo. Me siento muy feliz de poder estar aquí y participar con las mejores del mundo. Entonces, pues la verdad es que estoy con muchas ganas de poder representar muy bien a Colombia y dar lo mejor de mí dentro de las canchas de racquetbol. En el caso de Chile, la ilusión por hacer un buen torneo está presente, siendo una de las cartas para campeonar la número uno de nuestro país, Carla Muñoz, que espera hacer una gran presentación en la capital regional. Para este torneo yo busco el podio, conseguir alguna medalla. Vengo compitiendo, bueno, vivo en Estados Unidos, vengo compitiendo súper bien en estos últimos meses, así que tengo expectativas súper altas. Este sábado con tarde a las 9 de la mañana se dará inicio a los partidos de la primera fase, a encuentros para los que la entrada es gratuita, para todos los que asintan hasta el recinto de Calle Olimpia. Y Carabineros inició una nueva etapa y con ello más uniformados saldrán a las calles, así lo señaló el jefe de la novena zona policial, quien dio el vamos a un programa de rondas policiales que llevará a miles de policías a las calles de toda la región. Controles carreteros, de identidad y vehiculares serán parte de las fiscalizaciones que ya iniciaron con la finalidad de recuperar la confianza de la ciudadanía. Que la gente en Temuco los vea, sienta esta nueva etapa de Carabineros de Chile, porque estamos con ello y para servirle, para atender bien, para llegar pronto, para solucionar problemas al bandido, tomarlo y ponerlo a disposición de los tribunales. Con esta arenga, el jefe de la novena zona de Carabineros en la Araucanía incentivó a un grupo de uniformados que inició una nueva etapa en medio de una de las mayores crisis institucionales que los tiene cuestionados tras la denominada Operación Huracán. Ellos son parte de los policías que comenzarán a salir a las calles para realizar un servicio focalizado que busca entregar mayor protección a la ciudadanía. Hemos querido dar el vamos a un servicio focalizado de visibilización de los servicios en toda la novena región, donde los carabineros dan inicio a un servicio, esto a nivel nacional, pero aquí en la novena región, para visibilizarse, dar mejor protección y esto se va a hacer a diario, para que la gente vea que los carabineros están con ellos y los servicios que realizan son para ellos, para que tengan mejor protección. Controles carreteros de identidad y a vehículos particulares son parte de los procedimientos que comenzarán a masificarse en la región, todo con la intención de volver a entregar servicios permanentes a la comunidad, además de recuperar la confianza perdida. Estamos iniciando una nueva etapa, aquí los carabineros tenemos que seguir trabajando, como les dije, somos parte de la solución, somos parte de lo que tenemos que hacer para recobrar la credibilidad, la confianza de las personas, de las que el carabineros ha tenido históricamente, y la única forma de poder recobrar esa confianza, esa credibilidad, es trabajando, sirviendo bien a los chilenos, o sea, haciendo lo que tenemos que hacer y para lo que el carabineros de Chile fue creado. Con esto se inicia una nueva fase en el trabajo de carabineros, no solo en la región, sino que a lo largo y ancho de nuestro país. Los uniformados comenzarán a verse más seguido, para disminuir la sensación de inseguridad y dar protección a la ciudadanía. ¿Cómo estará el tiempo en nuestra región? ¿Lloverá este fin de semana? Lo vemos en el siguiente informe meteorológico. ¡Gracias! 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 Bien, con esta información nos despedimos, y recuerden que todos los detalles de esta y otras noticias las pueden encontrar en nuestra página web www.ufromedios.cl Si quieren comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico ufrovisión arroba ufrontera.cl Somos Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Que tengan una excelente jornada. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias. ¡Gracias!